Bueno, Jarlinson, usted ha defendido a Nairo como le decía anteriormente, y hoy lo ha demostrado Nairo, que está fuerte, es colombiano, es humano y está peleando. No, simplemente no es defenderlo, simplemente es que la gente en Colombia, los que lo critican, no tienen ni idea del ciclismo, entonces es algo que la gente en Colombia, de verdad que me hace extraño que sean así, que siempre están con nosotros en las buenas y cuando en realidad necesitan que están, nunca están. No, simplemente no es defenderlo, simplemente es que la gente en Colombia, los que lo critican, no tienen ni idea del ciclismo, entonces es algo que la gente en Colombia, de verdad que me hace extraño que sean así, que siempre están con nosotros en las buenas y cuando en realidad necesitan que están, nunca están.